¿Qué tal? Fantasma, escuchame, mirá que quilombo de cables Escuchame Problemas con las Y-Bands, ¿sí? ¿Viste? Lo que se me vino el otro día, que el Track Day, ¿viste? Falló la sonda Y entonces después salir a buscar la sonda fue un problema Que si te quieren vender la sonda de Innovate AM o Inge Pro Todas tienen distinto precio y te quieren cobrar Una boludez, una boludez, ¿me entendés? Te aparece error 2, te aparece 14, la AM se te clava ahí Y la Inge Pro hace esto, error, error Porque se rompió la Y-Band, ¿correcto? Fichas de Y-Bands, fichas de Y-Bands, yo te voy a mostrar Tenemos esta clásica que viene en la Inge Pro, los modelos viejos Y todas, la mayoría de las viejas Innovate Entonces es el problema de las Innovate Que no consiguen este tipo de fichas, que es una ficha muy grande, ¿sí? De 6 pines, sonda de 5 cables, pero trae 6 pines Bien, esta sonda más o menos debe estar entre 11 a 15 mil pesos ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos la sonda esta de AM, inconceguible Mirá la forma que tiene, cuadrada No lo había nadie, o sea, es inconceguible Y tenemos la ficha clásica esta, de las sondas nuevas De lo que trae, pone la Voltage nueva Y las nuevas Innovate o AM Traen ya una fichita así chiquita, ¿sí? ¿Correcto? Bueno Y vos decís, bueno, pero para... ¿Qué onda? Cuando se te quema esta, lo primero que haces, buscas en Mercado Libre Sonda de Y-Band Sonda Lambda de Y-Band Sonda Y-Band o sonda, no sé cómo le quieras llamar Pero, Wideband, Y-Band o lo que sea Medidor de Air Force Ratio Bueno Wideband se llama este Y este se llama Air Force Ratio Bueno La buscas y te encontrás con un precio que decís No, no, ¿cómo la voy a comprar? Sale fortuna Y ahora me quiero matar, que esto que lo otro Bueno No te desesperes, fantasma Vos agarrás y le des el código que tiene Es una Bosch Y está el código de la Bosch Es una de 5 cables Una Bosch, 5 cables Tratá de nunca golpearlas porque se caga Entonces, vas a buscar sonda Ford Focus Y te va a aparecer esta fichita Esta fichita Está algo entre 4 y 5 mil pesos Más o menos Es lo más barato que podés conseguir Podés conseguir lo más barato, pero sí Busca cualquier sonda Hay líneas Volkswagen, la Amaro, creo que lo trae El Bento, bueno Trae esta fichita La Ford Ranger también trae esta ficha Es una sonda de 5 cables ¿Sí? Como podrás ver, 5 cables Trae esta ficha Vos comprala esa sonda ¿Qué haces? Vos tenías la ficha grande Cortá los cables Tenés la sonda rota De la sonda rota Te agarrás la ficha De la sonda nueva Cortás la ficha La tirás a la basura Y te quedás con la sonda nueva Con los cables así Mirá esto Ficha grande Cable de arriba Amarillo, gris, negro Abajo, rojo, blanco Bien Ficha de la sonda nueva Ficha de la sonda nueva Arriba, amarillo, gris, negro Abajo, rojo y blanco O sea, es exactamente lo mismo Agarrá la de la AM Si querés Lo mismo Amarillo, gris, negro Rojo y blanco Agarrá la de la Foldage Y es exactamente lo mismo Fantasme La de la Foldage Entra al toque Porque es esta Una sonda fuerte De esta 20 Comprála 4 lucas De Focus Bueno Te dije Cortá la ficha Esta la tirás a la basura Te agarrás La ficha de tu Y-Band rota En este caso Es el grande así Es la que tiene rota Esta Innovate Esta ficha es la misma Que Inge Pro Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a añadir los cables Vas a añadir los cables Tampoco te volvás loco Cortá los cables Añadirlos Son los mismos colores No tenés que Que renegar Ni hacer nada raro El rojo con rojo ¿Sí? Vamos Rojo con rojo Esto soldá Lo poné Te hemos encontradible Bueno Ponéle toda la bola Yo ahora te lo hago así Rapidito Para no Aturdirte Ni Ni nada Yo porque Para que no gastes plata ¿Viste? Que Chaponi te muestra Para que no gastes plata Que gastas tanta plata En sonda Es todo lo mismo Es todo lo mismo Vamos a poner un poquito De cinta Al rojo ¿Sí? Encima no te podés confundir Porque los cables Son los mismos El orden de la ficha Lo mismo Rojo con rojo Listo Pumba Agarralo en cinta Pumba Listo Hacerlo bien Porque esto después Se Imaginate Esto está bajo Del auto Pasa agua Pasa de todo Yo ahora te lo hago Así rapidito Y a la miel Por ahí Pingui Pingui Amarillo Con amarillo Ya conectamos El rojo Con el rojo Y que más sigue Que más sigue Ahora viene Gris con gris Gris con gris Gris con gris Damos un poquito De cinta rápido Cinta con cinta Aguantame que ahí ya la enchufo Y ya vas a ver Como se arregla Blanco con blanco Lo hace cualquiera Esto Es cortar y volver a unir Recordad que tenés que usar La ficha de tu sonda vieja Si Y busca siempre Sondas alternativas Tiene que ser de 5 cables Marca Bosch Es la que trae Ese orden de cables Si no te mareas Porque después por ahí Conseguís otra marca Y trae otros colores De cables Y vas a decir Uy la puta Esos cables no Como los conecto Igual hay manera De conectarlo Pones la misma ficha Al mismo lugar Por orden de Los enumerás Pones el 1, el 2, el 3, el 4 Y te fijás Como vas Bueno Vamos a hacer así Mirá Ahí está leyendo Ahí la conecté Ahí dejó de tirar error Ahí resetea todo Pum 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 En este caso te mostré El de Inge Pro Correcto Pero es lo mismo procedimiento Con todo lo demás Tiki 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 Pobre Viste como se enumeró Porque está pobre Porque está al aire libre La sonda ¿Cuál era la sonda? Esta Está al aire libre Entonces P o B Pobre O Tiene otro nombre Bueno bueno Quiere decir que anda Ya está ¿Ves? Anda Anda Listo Viste como es Simple Añadimos ahí Toda la ovilla Y ya te ganaste Una sonda Y evitas Todo ese problema Así que ahora Bueno Más que nada Esa sonda La hice para Esto ¿Me entendés? Parate que voy a hacer así Porque compré esta Innovate Sin sonda Entonces dije Mirá como lo arreglamos Barato ¿Lo barato sale caro? No Lo barato sale bien Lo voy a mostrar otra vez Ahí se desconectó Para que la desenchufamos A la Innovate Que vuelva a aparecer el error Este es Ahí está Ahí desenchufamos la Innovate Ahí lo prendimos Otra vez vemos Error Uy para Para Ahí Hace masa Ahí está Vale Puta Está todo precario Ahí está Error 12-7 Error Error Vamos a conectarle Esta aquí Anda perfectamente Error Y ahora fíjate Como empieza A leer Empieza a subir 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 Baja 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 Hace el recuento A la inversa 0 1-3 1-4 1-5 Se empieza a afinar Se empieza a afinar Fantasme Se va a fundir Se va a fundir Se va a fundir Se queda pobre 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 Ah Mirá ¿Por qué? Porque está leyendo el aire Ojo Mirá Casi la toco No lo toques Porque esto empieza a levantar temperatura Porque tiene calentador Entonces Esto ya está caliente Está bastante caliente A propósito Toma temperatura Para que Ya lee Al toque Son rápidas Las lecturas Así que bueno Nada Contarte un poquitito Cuando mucha gente tiene Sondas así Que las venden barata Aprovecha Comprala Y reparala En tu casa Y si vos tenés una rota No la tires O no las vendas barata Porque anda un chapone suelto Queriendo comprarlas Si Vamos a enchufar todo Y las reparo A bajo costo Así que ¿Te acordás? No importa la ficha Que traiga tu Wayband Si vos vas a una casa de repuesto Y le decís ¿Quiero una sonda con este repuesto? Sí Te lo traigo a Estados Unidos Te sale Tanto Y te rompieron el locote Te mataron Entonces Vas Como te dijo Chapone Compras Sonda de Focus Ahí en GL Car Está en Merlo GL Car Está En la calle Colón Y casi Rivadavia Y el otro está en Rivadavia En frente de La estación de servicio La Shell en Merlo Y le decís Me das la sonda De Focus Y estaba barata Algo de 5 4 4 8 4 5 4 8 4 Si vas conmigo Por ahí De parte mía Tenés un descuentito Bueno nada Era algo para Decir Para hacer un relleno De reparación De Waiban Si Así que bueno Chapone ahora se va a dedicar A comprar Y revender Waiban Siempre avivando Giles Nunca In Giles Chao Fantasme Nos vemos Ah gracias a los nuevos Suscriptores A los que bardean También Muchos dijeron No sabe Lo que es una moto No boludo Yo le hablo a los chicos De 9 años Si vos sabés lo que es una moto Pa' qué me mirás O sea Eso para los nuevos Viste Que se suscriban A los nuevos Que no entienden Que yo tengo que explicar Desde cero Positivo Esto es negativo Es Y cuando está El más Así Es positivo Tengo que explicar eso Porque hay un chico De 9 10 11 años Que me ve Y nunca vio esto Capaz que nunca vio una batería No sabe que existe Positivo y negativo No existe Entonces yo Explico todo eso Por eso En las preguntas Que le hice al barillo Por la moto Fueron para Los chicos Vos que sos Oreste Berta No me veas Así que nada Siempre Siempre Fantasme Nunca infantasme Listo Fantasme Chau Nos vemos Tato Tato